de don Hernán Siles Suazo por Antonio Paredes Candi. En la noche de su regreso de Londres fue el encuentro del embajador Víctor Paz Estensoro y el presidente en ejercicio Hernán Siles Suazo. Paz se presentó con un elegante frac. Siles, al darle el abrazo de bienvenida, le dijo, qué fracaso, refiriéndose al frac. A lo que Paz Estensoro, creyendo que se refería a la situación económica y política del país, le contestó, y desastre bolivial.